Ok, ok, ok Venga va chavales, somos pocos pero seguimos activos en Tres, dos, uno, pitillera Tengo que hablar de pitillera, a mi no me sirve si de En el colegio guardaba los cigarros y la cajonera Como era que mucha rata, poca raconera Pueden decir que ha llegado su era Jale mía, ya me siento yo un travieso Claro que hablas de raconera, si estás a vista sin queso Lo peor en la vida es que en tu puta vida consigo dar tu beso Primo, no puedes ser más predecible Yo cuando le meto piensan que es imposible Y es que ante la muerte yo tengo la suerte de la pared impasible Impasible con consejos no sonras Te crees privilegiado por vivir entre las sombras Cuando eres un mierda y un junkie con gorra Manos que viene gorro bueno, creo que a la muerte ni le honras A la muerte le haces la fuente más influyente, la buena cobra Aquí uno sesenta y ninguno cobra Me vais a cobrar debajo de los huevos Se han arrimado Se han dado cuenta todo el parque y quedé en medio retrasado Encima has pagado un pavo para ir con este tonto que no es de tu hermano Y este es tu hermano, vos nos parecéis por la cara de ser malos No menos pegar tres calos y después de eso hacer un rapero inventado Y te habré inventado porque el tuyo es malo Entonces tu porro también es tu hermano Joder Liviu, que no nos las ha colado Si, somos hermanos por la simbiosis que el rap ha formado Porro como tú es un sable Y que sepas que lo que sueltas en cada parque parece infumable Es que tengas coherencia, eso es un punto y aparte Haces un nuevo concepto y yo lo hago del arte Tú no lo haces del arte Eres feo Menos mal que eres amable Si tienes un problema, tira un meso, hermano Te he hecho un cable No eres feo, tú solo eres majo Pero no tanto se arranco tus dientes de cuajo Y no parto la ceja, espero que tu vieja esté tranquila abajo Si, dientes de cuajo Tú eres como Peter Griffin, que sientes el cuajo Si, si ¿Por qué? Crees que estás por arriba y estás por debajo Luego te pagan, te pintuyen por majo Por majo Tú eres como Peter Griffin, se te sube arriba lo de abajo ¡Ya! Hermano, no lo he sentido porque mires un metro cincuenta y llegas a mi sobaco Ya, 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 sin sobaco Tú eres una viola, yo soy bajo Yeah, yeah, yeah Es la repercusión, la repercusión que tengo por trabajo Es la repercusión y lo mío es un trombón Me tomo el trombocil porque me he follado a un jodido dragón Eh, ni si te gano yo un pedo como gón Pero lo que me supiste es de muy burro Lo de follarse un dragón cuando te follas las pibas de tu burro Joder, que no dan ni uno Solo veo siempre uno detrás de un ven de humo Yeah Veo un ven de humo que dice que tiene burro En esa mierda te discurro Te digo que como vas a tener un burro, primo Si como mucho vas a ir a un basurero de doble turno Ya acabado No sé de doble turno ¿Qué pasa? Estamos en época de ver burros Yeah, yeah No quiero contestar de a ti porque con esa voz me aburro Me aburre solo con mi voz Será porque la suya es de un rapero precoz A mí me llaman el más veloz No por ser Usain Bolt sino por disparos de col Porque eres un malta Eres Usain Bolt, te critican por tu marca No por la de tus bandas Tienes la voz rasqueada porque te has metido más de siete pinchazos en la garganta ¡Tiempo! ¡Hardcore, mané!